muy buenas amigos bienvenidos a mi canal venga vamos a por un nuevo jefe esta vez os traigo un dos por uno en primer lugar vamos a encargarnos del clérigo bestia vale después iremos a por maliket bueno este enemigo es súper agresivo vale igual que maliket también yo recomiendo ir a saco a por él mirar fijaros vale empezamos súper agresivos con la espada de estas ríos de sangre pega muchísimo sufren bastante por hemorragia y este es el mejor momento para curarnos vale ya os lo avanzo vamos a sufrir daños y mirar aquí el golpe que me llevo estando detrás vale es que hay veces que pasan unas cosas raras yo os digo contra estos enemigos la ventaja sobre todo que tenemos es que no tienen mucha vida vale así que aunque nos llevemos golpes otra ventaja de ellos es que no nos suelen hacer y está aquí mirar aquí que poquito me falta vale pero bueno volvemos a nuestra zona de seguridad que viene siendo detrás de los pinares estos nos curamos y otra vez vamos a por él vale le quedaría súper poquita vida ya habéis visto con la ríos de sangre las hostias que le metemos vale lo que le bajamos la vida el mejor sitio para ponerse para hacerle daño es debajo de su barriga vale y aquí veis que llevo equipada la garra blasfemia esto sirve para hacerle parris en el momento que nos va a atacar vale en ciertos ataques sobre todo cuando se pone la espada amarilla pero ya veréis como no me hace falta vale mirar como lo vamos a matar sin hacer uso de este objeto que os digo yo le va equipado por si acaso es que tienes que ser bastante preciso ya habéis visto cuando clavan la espada del suelo si rodáis en el momento exacto lo vais a esquivar así que tener cositas en cuenta porque es que este enemigo volvemos a lo mismo que el anterior al clérigo bestia no es que tenga muchísima vida pero te pega unas hostias curiosas miras te pide este ataque y te hace insta kill este atraviesa los pilares pero ya os digo simplemente es esperar nuestro momento vale cuando veáis que van dando ir a por el asaco mirar veis aquí aquí es el momento vale y aquí empezamos a darle tiro fuerte fuerte mirar si le hemos bajado vida si es que enganchándole dos ataques como aquel que dice así ya lo tendríamos luego evidentemente cuando nos tiren las flechas están los rayos estos que nos tiran así súper sencillo de esquivar vale esquivar siempre hacia los lados y ya lo tendríamos y aquí volvemos a lo mismo vale cuando venga hacia nosotros ese es el momento para pegarle vale le pegamos ahí fuerte volvemos a repetir ataques y ya lo tendríamos casi muerto es que yo digo yo solamente le estaba atacando en ese momento porque es que si nos va a matar seguramente pues nada chicos ya hemos matado al 2x1 este un enemigo bastante complicado realmente porque son muy agresivos pero la ventaja con la que jugamos es que apenas tienen vida buena gente con lo que siempre os digo os dejo con el equipamiento darle un vistazo porque es que muchas veces me lo preguntáis ostras cómo haces este daño cómo haces esto pues aquí lo tenéis así que nada espero que os haya gustado el vídeo si es así darle un buen like suscribiros al canal para más contenido nos vemos en próximos vídeos hasta luego